Bienvenidos y bienvenidos al canal nuevamente, gracias por estar aquí. Mi nombre es Sujay Parra, me presento para todos los nuevos que están llegando al canal. Gracias por estar aquí. Hoy no vengo sola, vengo con la familia. Venimos a hacer un video decorando nuestro árbol navideño. Es el primer año que vamos a estarles decorando un árbol aquí en YouTube. Bueno, es nuestro árbol 2021. Espero les guste la decoración. Y esperemos disfruten mucho del video. ¡Feliz Navidad! Miren chicas, ya tenemos todo lo que vamos a poner en nuestro árbol para decorarlo. Decidí ponerle rojo con blanco. Cositas de yute que ya tenía. Estas las hice el año pasado. Y estas las conseguí en el tianguis también el año pasado. Son unas coronitas como de maderita. Copitos de nieve. Vamos a estar utilizando este listón. Y estas nochebuenas que si se acuerdan se las mostré en un video de compras que es... Las compramos en Parisina. Estas nochebuenas también. Y estas ramitas también en tono dorado. Pues vamos a ver cómo nos queda nuestro árbol ya decorado. Antes de empezar con la decoración del árbol, quiero enseñárselos. La base que me hizo mi esposo para el árbol la hizo de madera de 53 centímetros por 51 de alto. Por si a ustedes les interesa hacerla. Y bueno, empezamos con la decoración de nuestro árbol navideño. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno chicas. Ese es el resultado de nuestro árbol navideño. Espero les haya gustado la decoración. No sé si les mencioné. Estas letras me las hizo mi esposo el año pasado. Significa alegría. En verdad les deseo que en esta navidad tengan mucha alegría y mucha paz en sus corazones. No nada más en navidad siempre. Bueno gracias a todos por ver el video. Eso es todo de nuestra parte. Espero te haya gustado nuestro árbol 2021. Si aún no te suscribes te invito a que lo hagas y me sigas por todas mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!